Si eres de las personas que has intentado todo y no puedes subir ni un gramo, hoy con estos 3 tips lograrás subir de peso en menos de un mes. El primer tip es que consumas un batido. El batido es de camote zancochado con plátano y le agregas la suficiente cantidad de agua. Esto debes consumirlo todos los días antes de tu desayuno. El segundo tip es que tienes que aumentar las calorías en los platos que comes. ¿Cómo lo vas a hacer? Es agregándole aceite. De preferencia, aceites saludables como el de oliva o de sachainchi. El tercer tip es que no debes comprar suplementos proteicos o ir al gimnasio y hacer el ejercicio sin haber consultado antes a tu nutricionista. Aquí en Nutria Child te esperamos para darte una orientación oportuna y que puedas lograr esos resultados que tantos desean.